Con el PNV Vitoria está peor, la sanidad está mucho peor, nos cerraron el PAC de San Martín, las urgencias de Santiago no ponen solución al refuerzo de médicos y pediatras en los centros de salud y al final está claro que hay una mayoría de vitorianos que estamos cansados de esta nefasta gestión del PNV y el PSOE y que el Ayuntamiento de Vitoria no puede permanecer callado. Por eso desde el Partido Popular tenemos muy claro que hay que alzar la voz, porque la situación en la sanidad de Vitoria es preocupante y por eso lo que vamos a pedir son soluciones urgentes, tanto en el Ayuntamiento como en el Parlamento Vasco, para reabrir el PAC de San Martín, reabrir las urgencias de Santiago y reforzar las plantillas de médicos y pediatras en los centros de salud. Es evidente que es urgente un cambio en Vitoria para volver a recuperar esa atención sanitaria, esa sanidad pública de referencia de la que nos sentíamos tan orgullosos y que teníamos hace años y que además daba respuestas a las necesidades de las familias. Por eso desde el Partido Popular del País Vasco pedimos soluciones, pedimos una reflexión y pedimos también la asunción de responsabilidades. Hoy también hemos conocido nuevos datos. 100.000 vascos están en lista de espera para una consulta hospitalaria. También desde el año 2019 se han duplicado el número de personas que están en espera de que se les realice una prueba diagnóstica y también desde el 2020, antes de la pandemia, se ha incrementado en un 27% el número de personas que están esperando una operación. Creemos que con el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, viendo la gestión que están haciendo de uno de los servicios públicos esenciales y de referencia, estamos perdiendo, estamos perdiendo a todos los vascos.